Llegando a los atos Llegando a los atos ¿Cómo se llama? Los Jaros ¿Dónde es? ¿En qué parte es? Aquí ¿En dónde es aquí? Sentido Villarosario Cúcuta o Sentido Cúcuta Villarosario? Dios mío Quiero tirar, jamás nunca la maría que iba a tirar Yo conocí una de Bogotá, Jalolayas ¿Dónde trabaja usted? R, R, 5, 4 Ya le llegamos, ahí está No dice que iba a tirar ahí el puente Ahí con 6, 4 Bien, 6, 4 ¿Por qué sentáis en el puente ya? No, normal, estaba obviamente pensando Pero no, se lo juro A usted, a usted, a usted Y no, que me iba a tirar por allá el puente Jamás, yo tengo lora que dar No, no, no Está muy bien Ay, obvio ¡Central! 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 ¿Por qué? ¿Por Manrique? Jamás y nunca No, no, no Obviamente está... ¿Está enamorado de Manrique o no? No, nunca, jamás y nunca Ni sé quién es Manrique Ay, va a decir que no ¿Por qué venía? ¿Cómo? ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo llegué acá? Ah, no, obviamente que le pedí a un taxi Pero suerte que yo no voy a hacer nada mal Le pedí a un taxista que me deja ahí Le dije déjeme aquí en Comple Yo no voy a hacer nada Yo no voy a culiar Yo no quiero coger Yo no quiero... Lo único que quiero es caminar Marica, caminar, caminar, caminar Respirar, etc. Pero si cree que yo me voy a tirar de este puente Jamás y nunca Ya como voy a tirar de un puente Mira, tirado a un marica menos Jajaja Claro No, no Jamás y nunca ¿Qué metió? ¿Qué metió? No, jamás y nunca Estaba con unas amigas en los patios En los patios Ustedes conocen Y obviamente ellas querían Uy, qué perrito de todo eso Yo les dije Metan lo que ustedes quieran A ustedes Yo les dije Vea Yo les dije Metan lo que ustedes quieran Una cosa diferente Es lo que uno Que quiera caminar Que quiera Respirar Si yo me hubiera querido tirar Uy, me hubiera tirado hace rato Yo tenía Mmm Como 20 minutos ahí Y ya Claro que me Exagere al sentarme ahí Porque si yo no sirvo para estar parado Y ya Yo iba caminando Yo les dije Yo llego caminando en mi carro Y ya Para Villa de Rosaria Pero yo tirarme el puente Jamás y nunca ¿Qué le ocurre a yo Que me voy a suicidar? Gracias Gracias Gracias